Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Encantado. Buenos días a todos. Vamos a pasar a ver los movimientos aéreos que vamos a tener en el día de hoy. Como veis, tenemos un Marte 4-5 que despegará de Zaragoza. Con toma y despegue en Zaragoza, irá a una zona de entrenamiento. No teníamos un periodo de vuelo hoy de entrenamiento de los halcones. Han pospuesto la misión para el día de mañana. Pues nada, mi comandante, hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias, Javi. Venga, buen servicio. Gracias. Bueno, María Pilar Mañas, primera mujer al frente de una unidad del Ejército del Aire. ¿Así comenzáis el día aquí? Así comenzamos el día, sí, muy temprano por la mañana. Este es nuestro briefing de operaciones donde se hace el relevo y se cuentan todas las novedades, tanto de vuelos como técnicas, que va a haber ese día para que el personal que entra de servicio tenga la información 100% actualizada. Por vuestras manos pasan todos los vuelos que pasan prácticamente por la totalidad de la península. Exactamente. Son todo tipo de aeronaves de Estado, pues Casa Real, Presidencia, donde tenemos ese rol fundamental que es el control operativo. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues mira, me hice cargo de la unidad en verano del 2017. Al principio no era consciente de las consecuencias mediáticas que iba a tener, pero evidentemente era un hito, ¿no? Que una oficial se hiciera cargo de una unidad en el Ejército del Aire, marcaba... Un antes y un después. Un antes y un después. Podemos llegar a puestos de alta dirección, que aquí no hay techo de cristal. ¿Te encuentras con una unidad en la que tienes a cuánta gente a tu cargo? Pues tengo a 35 profesionales, que puedo decir orgullosa que son los mejores, que es lo más valioso de la unidad. No nos olvidemos que esta unidad es 24 horas los 365 días, con lo cual, contingencias puede haber muchas y muy variadas. En esta sala, que creo que es el sitio más emblemático del destino, se controla todo el espacio aéreo del FIRMADRID. Si quitamos la parte de Levante, que sería la parte que controla el CAO Barcelona, todo este espacio aéreo sería responsabilidad del CAO Madrid. Y son 17 sectores. El nuestro es este, que es la parte militar, y aquí llevaríamos el control de todas las aeronaves de Estado, que se mueven por nuestro espacio aéreo. Con esto garantizamos la fluidez y la seguridad en los tráficos militares. Las que tenemos identificadas de color verde serían tráficos, que ahora los ha asumido la parte nuestra del control militar. Supuestamente esto es un avión que vemos que va dejando una marca, como un sendero, que sería la traza o la ruta por la que va pasando. Si pasa algo, quien recibe la llamada eres tú. Sí. Dijéramos que ha entrado un avión y los intereses no son adecuados para España, o se sospecha que puede ser una amenaza, pues se activa una cadena que pondría en funcionamiento los mecanismos necesarios para la protección de nuestro espacio aéreo, nuestra soberanía nacional. La capacidad de respuesta es muy rápida y tenemos además a nuestros colaterales, que son la parte de los contradores civiles, que es un ten con ten, que tanto la misión del Ejército del Aire como la aviación comercial puedan convivir en el mismo espacio aéreo. Es un F-18 que ha salido de Torrejón para la Delta 98, que va a hacer allí un ejercicio con otros tráficos militares que vienen de Sevilla. Vale, vale, a ver si van, lo tenemos en cuenta. Permiso. Buenos días, es Enrique Gismera, es el director del centro de control de la región centro-norte. La coordinación entre el Ejército del Aire y nosotros es fundamental, y además en el caso de Pilar es una gran ayuda, ella conoce esta unidad desde siempre y siempre está ayudándonos en todo lo que puede. Aquí hay que tomar decisiones muy rápido, unos y otros. Sí, sí, normalmente las toman la gente que está ahí en la sala, que son los que realmente están gestionando el tráfico. Nosotros nos encargamos de coordinar, de que ellos tengan los medios y crear esos vínculos, esas reuniones, para que todo funcione como debiera. Vamos a imaginarnos que en la aviación comercial van por aerovías, que serían como carreteras en el aire, y la aviación operativa, la nuestra, la que lleva la unidad, va por caminos y para poder cruzarnos hay que pedir permiso. Bueno, pues estamos ahora en la sala de comunicaciones. Tiene que haber una franja de seguridad donde queda grabado tanto datos de audio, comunicaciones, como los propiamente datos radar, por si hubiera una investigación y se reclamase esa información al centro de control para aportarla y ayudar al esclarecimiento de lo que ha podido ocurrir. Aquí tienes tu despacho. Aquí está mi despacho, con unas vistas increíbles, como ves a la Sierra de Madrid. ¿Cuál es la trayectoria que tuviste? Me preparé en proa. ¿En Zaragoza? En Zaragoza, exacto. Ingreso en septiembre del 95 en la Academia General del Aire, en San Javier. Yo llegué con un tren que tardaba un montón, Zaragoza-Balsicas, y bueno, lo recuerdo una felicidad tremenda. Vengo destinada aquí como jefe de operaciones, y qué me iba a decir, que 20 años después vendría destinada como jefe de unidad, a mi primera unidad. Luego he tenido muchos destinos intermedios. ¿Ha sido más difícil por ser mujer? ¿Ha sido igual? Yo creo que no. Yo creo que está en la persona, independientemente del género. Si caminas, si la normalidad hace que el engranaje vaya uniendo piezas. ¿Siempre habías querido estar en el aire? Siempre, siempre tengo otra hermana, que es capitán de infantería del ejército de tierra, que es mayor que yo, y bueno, en mi familia también hay tradición militar, porque mi bisabuelo era guardia civil y los hermanos de mi abuela, pues los dos oficiales de tierra. El ambiente lo ves desde pequeña. Una tiro para tierra y otra para aire, nos falta la de la armada. Con estas fotografías podemos ver lo que sería mi cadena de mando, hasta la señora ministra de defensa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tanano? Bueno, pues es el capitán Hurtado. Si hay cualquier emergencia, este sería el avión que saldría a dar respuesta a cualquier problema que pudiera haber en el aire, en el espacio aéreo. Efectivamente, sabes que una de las funciones que tiene también la unidad no solo es controlar, sino suministrar información al sistema de defensa aérea. Y si hay dudas, se activaría una cadena donde ellos son la clave, que es la unidad puntera del ejército del aire, con los otros compañeros, activaríamos esa cadena y el avión saldría a interceptar a esa supuesta amenaza. Está armado. Está armado. Le sonaría aquí un alarma, se vestiría, se prepararía con su equipo de vuelo y al avión. Es un servicio de 24 horas y le hacemos dos pilotos. El piloto de 15 minutos, que se llama, que tenemos que despegar en menos de 15 minutos, que hay que estar aquí, evidentemente, cerca del avión, que soy yo. Y luego otro servicio de 60 minutos, que es un piloto que está localizado, trabajando su jornada normal y cuando le llaman tendría que venir aquí para hacerse despegue en menos de 60 minutos, una hora. Hemos venido a la unidad, que es el 45 grupo, que podría decirse, vamos, de forma coloquial, que es la parte VIP. Tenemos aquí el 310, que se encarga del transporte de autoridades, Casa Real, Presidencia. También, dijéramos que el hermano pequeño, aquí tenemos al Falcon 900, que sería el otro avión que tiene la unidad. Pero bueno, están encargados de aeroevacuaciones, transporte de tropas, transporte de personalidades. Es decir, es muy versátil también la unidad, tiene muchas funciones. Se cambia la configuración del avión y se puede hacer una evacuación médica, transporte de un enfermo de ébola que se ha traído, repatriaciones, transporte también a zona de operaciones de nuestras tropas. ¿A Haití, concretamente? Haití, concretamente, esas ayudas humanitarias. ¿Puedes conciliar? ¿Puedes tener una vida familiar normal? Yo creo que tienes que tener muchos planes A, B y C, por si acaso pasa algo, porque imprevistos los hay, como en todos los trabajos, pero esto es especial. Tengo dos hijas y cada día es como un día menos, lo he conseguido. Si no, pues tienes también muchas amigas y la familia que te está ahí apoyando y saben que también están ellos en alerta. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿A dónde te gustaría? Pues no hay límite. Los sistemas de promoción y ascenso no entienden de género. El que aprueba, aprueba. Ahí está, con tus requisitos y tus méritos, hasta donde puedas llegar. Pues esperamos verte muy alto. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Silvia. Hasta luego.